Maritza Correa es una atleta de Puerto Rico. Ella fue la primera mujer de Puerto Rico a estar en el equipo de Estados Unidos de nadar olímpico. Ella nació en Puerto Rico, pero sus padres son de Guyana. Cuando ella tenía 7 años, fue diagnosticado con esquiolososis. Su médico recomendó que ella nadara por su condición. Esto le ayudaba. Más tarde, se convirtió en su pasión. En 1990, su familia se mudó a Florida. Ella nadaba para su escuela secundaria y su colegio. En la mayoría de sus equipos, ella era la única persona de color. En 2004, ella hizo en el equipo olímpico y ganó la medalla de plata. Ahora ella es olvidada. Tiene un esposo y dos niños. Ella viaja del mundo y habla con niños de pobreza en ciudades y convencen a ellos a tratar nadando.